Como no quieres que sea pecho frío Cuando en basuras, fake rappers confío Si no pagas tus cuentas, ese no es problema mío Hablan mucho de ti en la calle, en qué carajos te has metido A cuantos por encima le tuviste que pasar El perro encuentra digno rival y deja de ladrar Si tú no te haces respetar, nadie por ti lo hará Si no sos una rata, tus cuentas claras tendrás Pero no es así, aquí todos se lo consumen Prefiero estar pelado el sábado sin deber el lunes Cuando aprendes lo que realmente es valioso Un bar en la mañana, un chocolate espumoso Hablemos de dignidad, no duermo borracho en la calle Para hablar de respeto no hay que mencionar a nadie No hables de amor, si en tu vida nunca más te no le exigas Una flor que florezca si no regaste No, si no regaste Y mucho menos si no la plantaste ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.